Parece una pizza, nada más que tiene forma de hexágono esta caja, pero bueno, muy muy sencillo. Solo necesitamos adherir, en este caso, este aro de cortina que lo vamos a adherir en la parte del centro de la caja y este terminal de barral de madera que también lo vamos a terminar aquí y esa va a ser la terminación de este ordenador. Lo vamos a pintar todo con látex blanco primero y luego le vamos a dar acrílico del color que deseamos y nos va a quedar de esta forma, en este caso lo pinté con acrílico rosa, por dentro o por fuera, bien prolijo y simplemente nos restavarnizar toda la pieza y decorar con estas flores que están realizadas en fieltro muy sencillas a las cuales las vamos a adherir en los costados de la caja. Le vamos a colocar hojas y todo lo que ustedes deseen, por supuesto que esto es libre, ustedes pueden colocar esto o podrían hacer otro tipo de decoración, pero con las flores de fieltro que se utilizan tanto y están tan de moda realmente es un trabajo muy práctico y les cuento que en casa, que no son tan tan pequeños, pero sin embargo, Milagros, que ya tiene 22 años, me pidió de regalo esto para su escritorio para guardar sus cosas, aunque a ustedes les parezca mentira. Y bueno, es una forma de ordenar, les enseñé siempre a clasificar y a ordenar todo, así que se ve que lo han aprendido. Y un beso grande para mis hijos, obviamente, en este día.